Esta casa ha sido el escenario de un terrible crimen. Un terrible crimen en el que una mujer fue torturada y asesinada. Bienvenidos a Lugares Misteriosos. Esta casa ha sido noticia recientemente por el terrible hecho que os he comentado en la introducción. Y ha sido la tortura y posterior asesinato de una mujer a manos de su pareja. Ambos eran de nacionalidad rumana e indigentes. Lo suficientemente, los que nos ayudan a hacer la cumpleaños de un hombre de una mujer de una mujer en el mundo. Un lugar de mujeres que nos ayudan a hacer un desastres de un yerno. Como todos sabemos, estos lugares en los que ocurren estos hechos tan trágicos son los que quedan cargados de esa energía negativa que hace que una casa se convierta en encantada y tenga fantasmas tras conocerse la noticia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 juntando información a medida que vayáis viendo el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Es decir, que la casa es bastante grande, desde fuera no aparenta que sea tan grande. ¡Suscríbete al canal! Aquí fuera hay un patio con algunas casetas que aunque está oscureciendo, como podéis ver, aún hay luz del día, pero el interior de la casa está completamente oscuro. Voy a echar un vistazo a las casetas que hay en el patio. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya os he mostrado el escenario de este brutal crimen. Espero que os haya gustado el reportaje y, como siempre, ya sabéis, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!